Doble Check, el proyecto que analiza el discurso público y desenmascara Fake News, está de vuelta, luego de una pausa que se dio desde junio del presente año. Este espacio, financiado por la Universidad de Costa Rica, opera como un proyecto afiliado a las radioemisoras UCR. La información falsa desgraciadamente se disemina a una velocidad a veces incontrolable y es necesario que haya este tipo de plataformas que tengan la rigurosidad suficiente para contrarrestar esas informaciones falsas, que lamentablemente son muchas y circulan de forma viral. Los chequeos de esta iniciativa están disponibles en el sitio radios.ucr.ac.cr. donde se podrán consultar cerca de dos entregas por semana. Adicionalmente, también se publicará contenido en sus perfiles de Facebook, Instagram y Twitter y en un nuevo formato. Vamos a tener una versión audiovisual que se va a transmitir en el programa Costa Rica en Juego. Este programa es una iniciativa del canal 15 UCR y que agradecemos mucho que nos hayan incorporado nosotros también a las emisoras y al semanario porque en realidad los tres medios estamos colaborando. El programa se va a transmitir los jueves a las 8 de la noche y en ese programa va a haber un segmento que va a ser justamente una verificación, uno de los chequeos. Esta plataforma se prepara para cubrir la campaña política nacional del 2022, la cual traerá una avalancha de datos que requerirán analizarse con el fin de orientar al público hacia la veracidad y la transparencia. Definitivamente, nuestro principal reto será la cobertura de unas elecciones presidenciales durante la pandemia. Ambos son dos fenómenos donde la desinformación puede y ha proliferado y entonces prestar atención a estos dos grandes acontecimientos al mismo tiempo, mientras ambos se desarrollan, será nuestro principal reto. Adicionalmente, doblecheca hace la invitación al público para que envíe sus consultas a través de redes sociales y participe activamente de esta propuesta de cara a las elecciones. Para esta cobertura necesitamos de la participación activa de la ciudadanía, que sean también monitores y participantes activos de este debate político y que nos localicen y que nos envíen un mensaje cada vez que noten alguna información dudosa en el discurso público. Doblechec fue creado en 2018 y su trabajo fue merecedor del premio Pío Víquez de Periodismo 2019 otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud, así como el premio Cátedra de la Democracia 2021 que entrega el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!